Andamos vendetta, ruleta por ahí, pa' lo que tiene la careta, puita Los peine de treinta, la Prieto Beretta, suelo pa' tú el que no respeta Ando vira'o, tú y vendetta, con mi Prieto Beretta El que sea más loco que se meta, pa' volarle la cabeza Ey, yo, vendetta, ey, yo, pa' volarle la cabeza Vendetta, momo, canta el gante, el somo, toto clean, como rompo cola y no engomo El chozuki, el tablón, atrás de la feria y los romo Nada más fuego pa'l bate y de una locurión asomo Tengo el canci negro y calle que dice peligro Los aretes son de plata y emperrao con un flow magro Con los metales rebeldes que por nada te desintegro Esta es la vida real, nigiri con colo negro Nunca le doblamos a pana, ni damos falta de lana Susita que me gusta, que si arrebato, sea sana El callejón, talaguana y el logante, flow montana Con lo que me puse rápido, mamanga la cubana Creamos modo vendetta con un floco colo, la corta la prieta Los suzuki, los circuitos, la menor es la 70 Aquí cualquiera te la prieta Bienvenido al bloque donde el holo siempre está en precisión La adicción en 30, todos los building confirmados Por el humo anestesiados No hay paquete que empaquete la paca que hemos buscado Ya los chukis están sediaos y los cueros aseguraos Siempre bajan de 300, pero seguimos plantados Y es que ando viraota y vendetta La merca la tengo clava en la gaveta El bloque está a fuego, la ganga se respeta Fuego a discreción si viene con careta Ando viraota y vendetta Con mi prieto veretta El que sea más loco que se meta Pa' volarle la cabeza Ey, yo, vendetta Ey, yo, pa' volarle la cabeza Ando viraota y vendetta Ya cualquier menorchito tiene un corneta De un, dos, tres pedales Yo quiero enterar la bicicleta Rabia de verdad no es cuento Dando manazo y galleta No tengo que dar cotorre Ya solo entregar la creta Todo el mundo sabe, soy calentón Todo el tiempo en una dili con la pesa y el tablón El normal pega la cola, yo la pongo en el timón Tengo los ojos chinolas por una verde limón Los juguetes me los pasan sin ponerme condición Pa' le chuque en la torre y a vi que te ponen tu misión Loco, tomo en la ventana y moca con la dirección Estamos puestos pa' los cuartos y con los pana división Ellos tan claros que le fronen un dete Que yo no ando en eso, se la piso de una vez Los suristas han quilleo, quieren que yo detone No les voy a fallar a mi gente, yo tengo que resolver Trampa Piggy, la máquina asesina Vereta con silenciador, pues si tú desafinas Hay por ti tú el que subestima Somos callejos, no marquesina Nos corremos con traición, sos de desclina Tomable toro, peligroso, avipa Tenemos el talento, no te compares, no tienes chippa Somos indetenibles, no tenemos cristo ni estás El brillo de la prenda, solo que te mortifica Yo ando, pero hay que dame la volante A los menores de la treinta Con la nueve y una balanza Corto un arma por mi tranza Y porque no tengo miedo, pero soy nocturno Desde que yo me adapte el joseo, prendo y pasa Dile que anda suelto la amenaza Que tengo acrepo plantado con los hierros Dentro de una casa, redactando lo que pasa En mi bloque se te caza Vamos a cota, treinta gente Si conmigo usted se pasa Apoyao por los bandidos, sicarios y los raperos El vocero de la calle, de la droga Y de los cueros, Larry Récord Cartel Norte, Villa Mella Prendió feo los menores Controlando lo que se adueñan del juego Eh, yo, Vendetta Eh, yo, vamos a volar de la cabeza Yo, YMV, bloque 2702 Blue Testation, Lee H, Larry Cura Mikey Brown, La Fra, Diggie Bliss Johan Retro, El Kofla El Levi Leyes, El Kena Vendetta El Levi Leyes, El Kena